CREEN CONCIENCIA 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 Me da gusto esa solidaridad del pueblo mexicano Tristeza por las muertes que se han suscitado a raíz de este terremoto Y coraje encabronado con esta pinche clase política parásita, hija de puta Y estas corporaciones oportunistas Que aprovechan cualquier desgracia para hacer proselitismo, para hacer protagonismo Y lo que ya sabemos Entonces pues si como que hay muchas, bueno hay varios sentimientos Pero creo que el más importante para mi es esta muestra de solidaridad Esta ayuda solidaria humanitaria Que la gente sin necesidad de que nadie le diga, sin necesidad de un líder Inmediatamente reacciona, se organiza y empiezan a sacar escombros Empiezan a rescatar personas, empiezan a ver que pueden hacer por los demás Esa, esa parte, con esa parte me quedo, ¿no? Del pueblo de México Y creo que pues a nivel mundial creo que sí, toda la sociedad reacciona Pero en este caso, ya nosotros hemos tenido una experiencia en 1985 Que fue lo mismo, la gente se organizó El narcoestado fallido estaba paralizado, no sabía ni qué hacer Porque no tenían absolutamente ningún protocolo Y ahorita en este de 2017 32 años después, se demuestra una vez más que el pueblo Es el único que puede rescatarse a sí mismo Y que estas pinches instituciones Este narcoestado fallido Sigue igual de inoperante, sigue igual de ineficaz No tienen protocolos realmente O los protocolos que tienen No están encaminados realmente a ayudar O a rescatar personas Porque pues hemos visto aquí en esta tragedia mexicana Que cuando la sociedad estaba actuando Cuando la sociedad estaba haciendo su parte Deber, sacando escombros Este, rescatando gente y demás Todo, digamos, era organizado Todo era de una manera totalmente solidaria Y a raíz de que llegan desde la mañana Estos sicarios, mercenarios, ejército, policía federal y demás Junto con los pinches parásitos de las instituciones A supuestamente acordonar las áreas Y tomar el control Pues vemos que se rompe esta gran labor humanitaria Solidaria de la sociedad civil Y llegan estos hijos de la chingada Y todos lo descomponen Porque no es posible que ellos Acaten esas órdenes de esos hijos de puta Que nos mal gobiernan Y que les dicen a ellos Acordonen el área Y empecemos a hacer las labores de reconstrucción Decía uno Oye idiota que no te acuerdas en el 85 Que incluso después de varias semanas Varios días Se rescataba todavía gente con vida de los escombros Y tú prácticamente al día siguiente quieres Remover escombros No importándote que pueda haber todavía gente con vida Precisamente debajo de los mismos Bueno, pues estos hijos de puta No, vamos Parece que no No leyeron O no supieron Las experiencias del 85 Y salen con estas estupideces Y luego estos pinches políticos Parásitos de mierda Que llegan a los lugares A tomarse la selfie A que los entrevisten a Narco Televisa Obviamente pagándoles Para que les den promoción Ya sea a ellos O para sus pinches Unidos de delincuentes Llamados partidos políticos Entonces Vamos Se ve toda esta podredumbre En este tipo de desastres Y nos demuestran una vez más Que estos hijos de puta No les valemos O sea, nosotros valemos Para pura chingada para ellos A ellos nada más Lo único que quieren Es el protagonismo La selfie La sonrisita La acción estúpida Como la del peñejo De ese labrado idiota Que va con su esposa Ahí a A un lugar Y se atreve a hacer Una burla Se atreve a hacer Según él Un chiste En medio de la tragedia O sea, dices ¿En qué cabeza cabe? Bueno, sabemos que este hijo De su puta madre No piensa Pero Vamos Por lo menos Sus asesores Deberían decir No seas tan pendejo No seas tan idiota ¿Cómo te atreves A hacer un chiste En medio de una tragedia? Y luego Los medios ahí Viralizando eso Sacando Y la gente Metiéndose A ese tren Y en lugar De seguir nosotros Concentrados En ver Qué es lo que está pasando Cómo la sociedad civil Está pues Haciendo su parte De deber Y están pidiendo ayuda En diferentes lugares Porque Oh, sorpresa No es posible Tiene que estar Tiene que estar pidiendo A la misma sociedad civil Que brocas Que sierras Que sopletes Que gatos hidráulicos Que esto Para Para hacer Las acciones De rescate Y estos hijos Quiero que Quiero que nos expliques Aquí al aire Pues Entonces En qué Tú para decirnos Lo contrario Porque la gente El pueblo Está creído Que es el santo gobierno Y que las santas organizaciones Y que el esto Y el otro Entonces De dónde sale Todo esto Que es algo contrario Pues Obviamente Sale De la difusión Sale De la información Ciudadana De aquellas personas Que están En los puntos Precisamente Están en los sitios En donde se están Llevando a cabo Estas labores De rescate Estas labores De solidaridad De ayuda humanitaria En la que la gente Lleva Ya sea comida Presta sus manos Para sacar escombros Hace lo imposible Hace cadenas Humanas Etcétera Etcétera De esa gente Es de la que estamos Donde nosotros La información Y gente Que me ha contactado Que me ha hablado Que me dice Álvaro Está pasando esto Difúndelo O a ver qué Y ya pues Obviamente Yo me encargo En un momento Esa es mi labor Ahorita En este momento Difundir Este Vamos Lo que están haciendo Estos hijos de puta Y definitivamente Pues claro En la televisión Te pueden pintar Incluso que hasta ya Ya Este El pinche En el costado Farío Ya construyó Un multifamiliar Y que se vayan Todos a vivir Ahí a los damnificados Pero de que sea cierto Pues obviamente Hay un gran Hay una gran diferencia ¿No? Afortunadamente Y eso Vamos No se dio En el 85 Porque en el 85 No teníamos redes sociales Pero hoy De 32 años después Con estas redes sociales La verdad Sale a la luz Y ya no nos pueden Engañar tan fácilmente Estos hijos de puta Entonces Definitivamente Pues Lo que les estoy comentando Es por gente Experiencias Vividas Ya sea de compañeros Amigos Familiares Que me reportan Y me dicen No ya lo está pasando Esto Aquí Esto Lo otro O me dicen Por favor Difundo Esto Se necesita ayuda En tales puntos Que necesitamos De hecho Incluso El colmo ¿No? O sea Estaban solicitando Una bruca Una broca De tres octavos En En Donde está La Este colegio El Repsaben Donde Desgraciadamente Muchos niños murieron Muchos niños quedaron atrapados Y precisamente Para rescatarlos O sea ¿Cómo es posible Que la sociedad civil Es la que esté Haciendo las labores Es la que esté solicitando Este tipo de herramientas Que tú dices Oye O sea No es posible O sea No es posible No es entendible Vamos Más que nada Y nos demuestra Insisto Nos demuestran Una vez más con esto Que estos hijos de puta Ni siquiera un protocolo tienen O sus protocolos Están totalmente sacados Detrás de un puto escritorio Y ni siquiera Se pusieron a investigar Ni siquiera tomaron No sé Referencias De No sé Por ejemplo La organización de los topos Que tienen experiencia En este tipo de desastres Y que Y que saben En un momento dado Qué herramientas se requieren Qué es lo que se puede hacer Qué es lo que se tiene que hacer O sea Creo que ni siquiera Los han consultado a ellos Para ellos hacer Sus protocolos De De Supuestamente De 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 actuación Ante desastres De este tipo ¿No? Muy cierto Y bueno Lo que Lo que tú dices Pasiones latinas Radio TV Está de acuerdo Y lo confirma Yo sé Mucha gente me dice Bueno Es que tú no puedes afirmar Algo que no estás viendo ¿No? O no lo puedes afirmar Porque es alguien Que está desde allá Haciendo el reporte Y en este caso Álvaro Albarrán Que nos dé pruebas ¿No? Pasiones latinas También tiene pruebas Y pruebas de esto Es que Al igual que tú Mucha gente Que está allá Y pues también Soy mexicana Nos dicen Que hasta Por ejemplo Estamos hablando De lo de ayer Pero también tiene Lo que pasó Hace 10 días Hace 11 días Allá En Oaxaca En Tahuantepec En el Todo Todo por allá Entonces Nos dicen Que es el momento A 10 11 días Las autoridades No han hecho nada Y nos lo dicen Familiares Y amigos Directamente Que están en el En el lugar Del desastre Quienes se están organizando Son los civiles La gente Como nosotros La gente de a pie Quienes se están organizando Están llevando Vives Están juntando De lo poco Mucho que tengan Y lo están llevando Directamente A la gente Que necesita La gente Que se quedó Sin hogar Igual Para rescatar Y el gobierno Ya no quiere hacer nada El gobierno Como tú lo acabas De decir Lo da por terminado Da por sentado Todo Y todo está bien Se sacuden las manos Y se van Entonces Bueno Yo quisiera Que no nomás Se comente Lo bueno Que está haciendo El gobierno Porque en realidad No lo está haciendo Nosotros estamos hablando Con gente real Nosotros no estamos hablando Con un reportero Pagado Ni mucho menos Estamos hablando Con gente real Que está allá En el lugar De los hechos Y que lo están viviendo En carne propia Adelante Álvaro Por favor Efectivamente Mira Estimada Elizabeth Y radioescuchas Precisamente Yo estaba platicando Yo estaba platicando Con un amigo mío Que fue Él fue A la zona Precisamente De De este Ay no recuerdo La comunidad Pero fue allá En Oaxaca No recuerdo La comunidad Juchitán 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 Juantepec Creo que fue Por Juchitán Sola de Vega Pero era otra comunidad Era una comunidad Un poco más apartada Bueno el chiste Es que Fue allá Y me estaba comentando Precisamente Dice Álvaro Es increíble Dice Yo acabo de regresar Estábamos platicando Antier Antes del terremoto Este Y me dice Vengo llegando De allá Dice Nos aventamos 15 horas manejando Para llegar A esa comunidad Dice Llevábamos El acopio Llevábamos Este La Por así que Lo que se Recolectó Y empezamos A A distribuirlo Directamente A la gente Dice No a los chingados Partidos políticos No porque Él también Es Pues es Él está Como nosotros Igual Él sabe Que estamos En un arco Estado Y que no se puede Confiar en ninguna Pinche institución Ya sea el DIF O la Cruz Roja Incluso Y demás Porque Sabemos Que no llega La ayuda A quien debe De llegar O le acondicionan La ayuda O hacen Proselitismo Con la ayuda O solo le dan La ayuda A sus pinches Borregos Etcétera Etcétera Y él me dice Es increíble Álvaro Llegamos Y no habían Recibido Ninguna Ayuda Estas personas De las comunidades A las que Les fuimos a dejar Precisamente Estos acopios O sea Es increíble Ya cuánto tiene Más de ocho días Que tembló allá Dice Y no les había Llegado Absolutamente Nada Entonces Esos Obviamente Los que ven Televisión Les pueden Decir que sí Que ya incluso Oaxaca Está reconstruido Y que ya Ha de tener Un parque Nacional Turístico No quizá Pero obviamente Los que estamos Y los que Vamos Y los que Hacemos Las cosas Que se tienen Que hacer Pues ahora Si que de Viva voz Ahora si que De experiencia Propia Lo comentamos Lo decimos Entonces Pasa lo mismo Ahorita aquí O sea Te pueden sacar En la televisión Muchísimas cosas Incluso en la televisión Yo lo he comentado Cuando hemos Hablado acerca De la neuroplasticidad Estos hijos de puta Se enfocan A la emoción O sea Te sacan ahí La tragedia Cómo está El edificio derrumbado Cómo la gente En un momento Está en pánico Está llorando Y demás Y te piden Ayuda Y demás Pero no te No te hacen Que pienses Que diga Bueno ¿Cómo es posible Que después De 1985 Después de esa Experiencia terrible Que tuvimos En el 85 Todavía se den Estos casos En los que No haya una Respuesta efectiva E inmediata De las autoridades Que se supone Ya deberían Tener Bien estudiadas Y bien planeadas Y bien coordinadas Pues es mentira Es falso Y eso que estamos En la capital Ahora imagínense Las comunidades Que están allá En Morelos Que están allá En Puebla Que están allá En el establo De México O las mínimas Comunidades Que todavía siguen Con problemas Allí en Oaxaca Y Chiapas O sea Imagínense Si aquí En el centro De la capital En donde se supone Que este hijo De puta Está haciendo Lo mejor Para los capitalinos No se tiene Tiene este tipo Según experiencia Exacto Exacto Eso que tú acabas De decir Álvaro Es exactamente Así Es un show Que arman Es un teatro Y bueno Este Yo quisiera Que tú nos dijeras Habías mencionadas Ha mencionado Acerca de De cómo Cómo comparten Y cómo se enfocan En tomar fotos En cómo se derrumbó El edificio Incluso anoche Yo no Sinceramente No veo televisión Solamente Reviso la televisión Para Pues tú sabes Para ver Cómo lo están diciendo Y cómo es su descaro Y su cinismo Pero en realidad Anoche Traté de ver un poquito Y veía Que están dando detalles De que así Que se desvaneció Que se derrumbó Y que lo causa Que dónde está situado Eso Sí es importante Pero creo que Porque sé que Educarnos Como comunidad Y cómo protegernos No Cómo prevenir De que haya daños Y eso Pero ahorita En este momento Y no sé Tú me dirás Si estoy mal O tú tal vez Lo puedes explicar mejor Lo importante Es ahorita No No Llenar De pánico A nuestra gente A la comunidad Ahorita no Para qué Compartir esas fotografías Donde están todos Medios muertos Y todos destazados Y todos los edificios Caídos Yo creo que eso No es lo importante Lo importante es Qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que se está haciendo Y también pues No publicar Qué cosas Exactamente Qué se está haciendo Háganlo Por favor Yo digo Dónde están Todos esos Políticos millonarios Dónde están los artistas A ver Álvaro Dinos tú Efectivamente Sabes que nosotros No podemos contribuir A esta doctrina Porque tenemos gente O sea Miren Desgraciadamente Nos han engañado Porque somos muy Nobles Somos muy creídos Tenemos todavía Humanidad Nosotros La sociedad civil Y no No alcanzamos A comprender O a entender O a aceptar Que los que nos Mal gobiernan Son unos hijos De puta Sin alma Para que se entienda Yo le llamo con ciencia Pero para los creyentes Para que me entiendan Son gente Sin alma Entonces Obviamente Como no lo entendemos Como todavía No asimilamos Que estamos Gobernados Por puro psicópata Sociópata Mal nacido Por puro hijo De puta Para que se entienda Obviamente Nosotros No Este Creemos O se nos hace imposible Que ellos estén Utilizando esta tragedia Para someternos Más A través del miedo Manejando nuestras emociones Y obviamente Pues pidiéndole La ayuda Al pueblo Cuando uno dice Oye yo pueblo Ya pago mis impuestos Hijo de tu puta madre Para que Ante desastres Como estos Tú tengas La solencia Y la capacidad Para solucionar Estos problemas Pero no Efectivamente Ellos contribuyen A la doctrina Del show Nosotros Como ciudadanos Desgraciadamente Cuando no sabemos Cómo opera El dominio mediático También contribuimos A esta doctrina Del show Difundiendo precisamente Estas imágenes Que son impactantes En la cuestión audiovisual Pero que no te llevan A razonamiento Que no te llevan A pensar Por qué Sucedió esto O cómo se pudo evitar O ponle que no se puede evitar Obviamente un terremoto Claro que no Pero ¿Por qué no está la respuesta Inmediata Eficaz Eficiente Como se supone Nos dicen Que ya la tienen Bueno Pues aquí se demuestra Que no La tienen Que a ellos Les vale madre Que Pues viene la emergencia Saben Que el pueblo Va a reaccionar Saben Que el pueblo Solidario Humanitario Se va a organizar Sin que nadie Le diga Y aquí no importa Creencias No importa Partidos No importa Ideologías Aquí nos vemos Simplemente como seres humanos Que queremos ayudar A otros seres humanos Y eso Rompe todas Esas Estupidez Que nos han metido A la cabeza Y en ese momento Nos olvidamos Precisamente De nuestras creencias O de nuestras preferencias Ideológicas O políticas Y nos unimos Como seres humanos Bueno Ellos saben Que así actuamos Saben que así Respondemos Y por eso Hasta cierto punto Tienen todavía el cinismo Los hijos de la chingada De ir a los lugares Del desastre Tomarse las elfias De su punte show Pero no a dar Respuesta efectiva Insisto Ahorita todavía Aquí en las redes Compañeros Que están ahí En las zonas De rescate Que tienen sus brigadas Y que están Me están compartiendo Información Y me dicen Álvaro Aquí todavía Necesitamos Esto Aquí todavía Necesitamos Lo otro Y el pinche gobierno Donde hijos de la chingada Está Y lo peor Insisto Cuando llega el chingado Gobierno Con estos sicarios Y mercenarios Entrenados Para matar gente Para desaparecer Estudiantes Pero no Para ayudar Realmente A la población Civil En desgracia Llegan A cordonar La zona Y la gente Que estaba trabajando De una manera Totalmente Independiente Humanitaria Solidaria Sacando escombros Rescatando A personas Que estaban Debajo de los escombros Llegan estos hijos De la chingada Y suspenden Todas actividades De rescate ¿Por qué? Porque las órdenes De los hijos de puta Que nos mal gobiernan Es que se empiece ya La reconstrucción Que se lleven Los trascabos Y demás Para empezar a recoger El cascajo Y demás No importándoles Que puede haber Toda la vida Humanas ahí Exacto Es lo que digo Es lo que digo Álvaro ¿Qué pasó con la gente Que todavía está enterrada Allí en los escombros? ¿Qué pasó con esa gente Que está perdida? Porque están reportando Supuestamente Están Estaban reportando Ayer Ciento Y tantos muertos Fue lo que escuché En una cadena La cifra Siente casi a 300 Pero vamos El número Creo que no es Lo que nos debe De importar En un momento Son pérdidas humanas Pero no nos vayamos A la cuestión numérica Vayamos A la cuestión De humanidad Exacto Eso es lo que digo ¿Qué importa los números? No podemos permitir más En este pinche Narcosado fallido Ya sea por cuestiones Naturales Desastres naturales Como estos O por sus acciones De estos hijos de puta Cuando quieren Privatizar un bien O servicio Cuando quieren despojar Una comunidad De su territorio O cuando quieren ellos Imponer ahí Una minera Imponer un megaproyecto De estos que le llaman Carreteras Presas Y demás Valiéndoles madre Que la gente muera Eso es lo que no debemos Ya de tolerar Nosotros como ciudadanos Porque al final de cuentas Y lo hemos dicho Y repetido Infinidad de veces Nosotros con nuestros impuestos Pagamos Lo que estos hijos De su puta madre Se supone Que deben de hacer Y no lo hacen O sea Son unos pinches Parásitos Inútiles Entonces pues Ya no es tiempo Y bueno Creo que ya basta De tolerar Tantos chicos Exacto Y entonces Álvaro Yo quisiera Ir más al punto Entonces Pues todo lo que tú Nos dices Yo sé que hay muchos Que están de acuerdo Y aunque no estén de acuerdo Muchos saben que es verdad Porque tú sabes que Muchos Muchos aunque sepamos Que es la verdad Se nos hace difícil Aceptar Y creo que Que tú no lo explicabas En el programa anterior La semana pasada Nos explicabas Acerca de eso Pero de igual forma Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque realmente Nosotros no podemos Estar confiados De que el gobierno Como digo De que el santo gobierno Y las santas organizaciones Nos van a venir a ayudar Porque nunca Como tú lo mencionaste En aquel terremoto Hace 32 años No hicieron nada Fuimos los de a pie Fueron los civiles Los que hicieron Hoy esta vez también Entonces ¿Qué es lo que hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuéntame tú Y también con tu permiso Voy a ir a leer comentarios Que hay acá en el video En Facebook Adelante por favor Claro que sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más Se ha demostrado Que no necesitamos Estos hijos de puta Para vivir en paz No necesitamos Quien nos gobierne Podemos autogobernarnos Podemos autogestionarnos Podemos autoorganizarnos Para solucionar Los problemas Que tenemos enfrente Caso específico El temblor La gente se organizó Inmediatamente Ahí donde estaban Las zonas de desastre No necesitaban Que un pinche político Hijo de puta De estos O cualquier parásito Que tienen secuestrado A las instituciones Llegar a decirles Ay miren Organicense y hagan esto No La inteligencia colectiva De la gente Surge La solidaridad La humanitaria Y nosotros Somos los que salimos Adelante Tenemos que entender Que no necesitamos Estos hijos de puta Que nos malgobiernan Entonces Si ya no entendemos eso Si ya nos dimos cuenta Que son ineficientes Ineficaces Corruptos Eh Oportunistas Protagonistas Hijos de puta Al final de cuentas Si ya nos dimos cuenta De eso ¿Para qué chingados Los queremos? O sea ¿Para qué seguirlos Tolerando? Entonces Pues como lo hemos Venido diciendo Organízate tú Así como te organizaste Ahorita Y estás organizado En brigadas Para rescatar Y demás Organízate Para rescatar Nuestras instituciones De esa manera El 2 de octubre Todos nosotros Podemos Precisamente Recuperar Las instituciones Y empezar A autogobernarnos Y empezar a solucionar Entre nosotros Con la inteligencia Colectiva Toda la problemática Política Económica Social De inseguridad Violencia Educativa De todo lo que nos Aqueja Por culpa De estos hijos De puta Que tienen Secuestradas Las instituciones Bueno Podemos solucionar Entre todos Toda esta problemática Insistimos O sea Somos infinitamente Superiores a ellos Somos infinitamente Más inteligentes Que ellos Entonces ¿Por qué Chingados Seguirles Permitiendo Que nos sigan Chingando Que nos sigan Secuestrando Desapareciendo Quitándonos Nuestros recursos Naturales Quitándonos Hasta los derechos Más elementales Chingada más Si nosotros Podemos hacerlo O sea Eso creo que es La clave Ahí para que lo Entendamos Miren Desgraciadamente A veces Tienen que suceder Estas cosas Para que nos demos Cuenta Que no los Necesitamos Que nosotros Podemos salir Adelante Y obviamente ¿Para qué Estar siguiendo Remando Contracorriente Si sabemos Que ese Contracorriente Son estos hijos De puta Pues mejor Hay que quitar Esos hijos De puta Para que no Tengamos que Remar Contracorriente Para que no Tengamos que Seguir resistiendo Resistiendo Y resistiendo Si ya nos dimos Cuenta que Nosotros podemos Solos Esa es la clave Eso es lo que Ojalá Ojalá La gran mayoría De la población Entienda Lo Obviamente Que no se vayan A la cuestión Emocional Que el pinche Dominio mediático Maneja Y de que Nos conducen Más por Por la cuestión Emocional Y no pienses Nada más Siente No pienses Nada más Siente Ayuda Mira Tu pueblo Te necesita Tus hermanos Etcétera Y hay El gran pueblo Mexicano Siempre sale Adelante Y abrimos En Bananorte Esta cuenta Para que Dones Abrimos En No sé Copela Abrimos En Elector Abrimos En El Senado Y por qué No dicen Miren Tantos 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 Números Con tantos Ceros Ya Pusimos nosotros Desde nuestros Fondos Y ahí que le sigue La comunidad Por qué no Nos muestran Una cifra Entender El Simón Elisabeth Oye Se tiene dinero Del Fondo Nacional De Desastres Naturales El dinero Que se piensan Gastar En la pinche Falsa electoral En estos pinches Nidos de delincuentes Llamados partidos Políticos Mejor que se utilice Para la reconstrucción De México Toda la propaganda De ese peñejo De cerebrado De todos los putos Rebusnadores Presidentes municipales Diputados Senadores Que se gastan Muchísimos Miles de millones En promover Su chingada Figura podrida A ese dinero Que se va a publicidad Que no sirve Para absolutamente Ni madres Pues que se destine A la reconstrucción De México Claro Es lo que tenemos que No pedir Sino exigir Obviamente Estos hijos de puta No lo van a hacer Porque entendámoslo Mientras ellos Tengan secuestradas Nuestras instituciones Aunque pidamos Aunque protestemos Aunque marchemos Aunque hagamos Lo que hagamos Ellos no Lo van a hacer Porque son unos hijos De puta Entendámoslo Es gente Que no tiene Ningún sentimiento De empatía Hacia nosotros Y lo demuestran Ahí está la muestra No sé No sé Qué es lo que más Quiere ver nuestra gente Mira Álvaro Voy a ir a A leer estos comentarios Porque si es Muy importante Muy importante Que nosotros Veamos Veamos O dejemos Saber Compartamos con nuestra gente Lo que dice Otra gente Que está fuera Y que está Que está fuera de aquí Ahorita que nos está Compartiendo con nosotros En pasiones latinas Y que están allá En México Para que Pues para que vean Que no es solamente Lo que nosotros Estamos diciendo Por acá está La profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Dice totalmente De acuerdo Y pura pantalla Dice Se adornan Con las donaciones Del pueblo Para el pueblo La mayoría de los que dicen Que el gobierno Hijo de puta Es el que dona Son paleros Dice O sea Ella dice que Para la mayoría De los que dicen Que el gobierno Se está haciendo O que están donando Dice que son paleros O sea Que son pagados Por el gobierno A eso se refiere Ella Luego también Dice nuevamente El pueblo solidario Es el que actúa El que ayuda El que provee Al pinche gobierno Le queda muy grande El problema Solo saben tomarse fotitos Y decir que están Preocupados Aún hay muchas razones Donde no ha llegado Ayuda O está llegando A cuentagotas Y existen lugares Que no se mencionan Con daños medios Por ejemplo Malinalco Estado de México Que está Muy cerca De Morelos Además Se pide que las donaciones Se hagan directamente En la medida De las posibilidades Para evitar Lo que comenta Álvaro Cuando ella dice Directamente Es directamente Quienes lo están Necesitando No Y valgase la redundancia No por medio De intermediarios Hay videos Donde el secretario De un político De Oaxaca Está descargando La ayuda mandada Por el pueblo En su casa Para que utilicen Esto Pues para dar Las despensas En sus cuotas En sus Otras campañas Dice Incluso El pendejo De Peña Se regresó De Oaxaca Donde iba A ir a ver Las comunidades Comunidades Perdón Porque se requería Su supervisión Aquí Dejando abandonadas Las comunidades Necesitadas De allá También La presidenta De Tlanepanta Solo ha servido Para sacarse Videos Diciendo que Tienen centros De acopio Para que el pueblo Lleve sus aportaciones Pero no pone Un pinche peso De todo lo que Su familia Se ha robado En el municipio Para llevar ayuda Solo saben Llenarse el bolsillo Con el dinero Del pueblo Bueno pues muy cierto Dice Tenemos que recordar Que son servidores públicos Y están Para servir al pueblo Y no al contrario Ahora Juan Velázquez El profesor Juan Velázquez Él es mexicano Y está en Los Ángeles California Saludos profesor Y nos dice Todos los que se están Haciendo en México Para rescatar Ayudar a toda la gente Que en estos momentos Está necesitando Es gracias a los mexicanos Por fuentes familiares Y amigos Maestros Que están en la colonia Navarte Y no han llegado Ayuda del maldito gobierno Es ayuda De los mismos vecinos En la colonia Roma Se requiere alimentos Para los que están Aportando su ayuda Y nada de nada El maldito gobierno Así como nuestros Pendejos Mediocres Y nefastos Que nos representan Están enfocados Nada más En decir mentiras Acerca de dónde Está la familia Están esperando Ayuda También Dice La delegación Coyoacán Está esperando Ayuda del gobierno También Bueno gracias Gracias nuevamente La profesora dice Y sí Hay algunos artistas El gordito Trax Bajista de elefante Desde ayer Está ayudando Personalmente A rescatar A los niños De Repsamen Logrando junto Con la gente Que estaba ahí Rescatar Algunos de estos pequeños Alrededor de las 4.30 am Desafortunadamente No todos tienen Ese sentido Altruista Bueno Muy cierto Juan Velázquez Dice Lo que no se ha dicho También Es que nuestros Es que maestros Están apoyando En el rescate De algunas personas En diferentes áreas De la ciudad Eso no se ha comentado Eso no se ha comentado Y compañeros maestros Están en áreas De desastre Hasta esta hora Algunos no han comido Ni les ha llegado Apoyo Gracias Saludos Saludos A Antonio Valdominos También Dice por allí La profesora Claudia Elisa Orihuela La una Dice Maestros Murieron En el Repsamen Cuidando a los Pequeños Y dice El profesor Juan Velázquez Que la información De los medios De comunicación Está siendo manipulados En estos momentos Por el gobierno Y solo la verdad Se está manejando Con las personas Que están presentes En los hechos Sí, eso es muy cierto Bueno Hay más comentarios Pero A ver Quién está por allí Dice También la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Y las donaciones Monetarias Que piden las instituciones Llevan El doble sentido Este comentario Me encanta La verdad Porque es muy cierto También Dice Primero Ayudar Segundo Evadir impuestos Porque la donación No se hace A nombre del pueblo Se hace a nombre De la razón social De la institución Siguiendole Siguiendole Haciendo Siguiendo Haciendo El bolsillo Más gordo A estos Hijos de puta Muy cierto Adelante Álvaro Por favor Oye este último comentario De veras Que si tú lo pudieras Ampliar un poco más Explicar a nuestra gente Porque esto es algo Que nuestra gente Debería de Por lo menos Si no lo acepta Por lo menos Entender Por lo menos Escuchar Adelante por favor Claro que sí Empezamos con Con lo primero Que comentaban De que La gente Que dice Que el gobierno No está haciendo bien Las cosas Y además Son gente pagada Obviamente Decía Bertolt Brecht Que quien no conoce La verdad Es simplemente Un ignorante Pero el que la conoce Y la llama mentiras Es un criminal Bueno estos criminales Estos hijos de puta Que dicen que el gobierno Está actuando bien O que está haciendo bien Las cosas Obviamente Han de ser Los hijos de políticos O los mismos políticos O sus pinches bots De los políticos Que obviamente Sabemos que Estos hijos de puta Pagan una cantidad De determinados Ciudadasnos Para que difundan Cosas buenas Y obviamente Solo los que están Con un hueso O los que son Datos de algún Funcionario público Pues dicen Esas cosas No se atreven No se atreven a decir Esas mentiras Porque la realidad Afortunadamente Insisto Las redes sociales Ahorita Si nos han servido Para realmente Enterarnos De la verdad Y eso desde siempre De que surgieron En redes Yo ponía el ejemplo De 1985 Porque en el 85 No teníamos ni madre No teníamos nada O sea no teníamos Ninguna manera Más que lo de la prensa Y desgraciadamente Pues también la prensa Manejaba Siempre la prensa Ha sido manipulada Pero los testimonios De la gente Que estaba ahí Que iba Que ayudaba Y todo Fue lo que realmente Nos hizo entender En primera La magnitud Del desastre Del terremoto Del 85 Y en segunda Hacernos ver Que nosotros Como sociedad civil Ahora sí que no necesitamos Estos hijos de puta Para empezar a ayudarnos Para empezar a organizarnos Y empezar a hacer Estos actos De solidaridad Humanitaria Que nos ha Caracterizado Entonces Definitivamente Pues cualquiera Que difunda Cualquiera Que diga cosas A favor del Narcostado fallido Pues es porque Es parte del Narcostado fallido Así simple y sencillamente O mama del Narcostado fallido O es un gato Del narcostado fallido O sea Para terminar Y con respecto Al último comentario Es muy importante Sí miren Así opera también El teletón El teletón Hay Recuración De impuestos Bueno Recuración De donaciones De la sociedad Civil Para que estos hijos De puta Deduzcan impuestos Se ponen El sombrero Así que hacen caravana Con sombrero ajeno Con el dinero Del pueblo Y todavía Que hacen caravana Con sombrero ajeno Todavía Se les condona impuestos ¿Por qué? Porque son deducibles De impuestos Muchas veces Estas Estas Pinches Fundaciones O asociaciones Que hacen ese tipo De acopios O de Recolectas De fondos Pues obviamente Son las que menos Impuestos Pagan Entonces No debemos De caer nosotros Allá Ya sabemos Cómo operan Ya sabemos Que son unos hijos De puta Y aquí no nada más La clase política Para si Ya lo hemos dicho Son también Las chingadas Corporaciones Que son las que nos Imponen Estos hijos de puta Ahí en el poder Con la farsa electoral Entonces Cuando te pidan A ti dinero Cualquier corporación Además Lo primero que tienes Que hacer es Directito Y sin escalas Mandarlos a chingar A su madre Porque Estos cojetes Están juntando Dinero del pueblo Hacen sus Supuestas donas Bueno no Supuestas donas Hacen la donación Y deducen Impuestos De ello Muchas veces Hagamos de cuenta Que tú como empresa Debes mil pesos Al fisco Juntas Mil quinientos Pesos de donaciones Entonces Todavía De que Carabaneas Con sombrero ajeno Con esos mil quinientos Pesos Todavía El pinche Fisco Te tiene que regresar Quinientos Porque donaste Mil quinientos Y no nada más Los mil que debías Entonces Imagínense O sea Todavía Hasta reciben Beneficios Estos hijos de puta Este Con las donaciones Que hace Pues de manera Ingenua De manera Genuina No No niego Que hay gente Aparte de Que es ingenua Genuinamente Quiere Según ayuda Pero no Yo les Les hemos dicho Y hemos estado Difundiendo en las redes Si ustedes Quieren apoyar Si ustedes quieren Realmente Que el acopio Llegue Directamente A las personas Afectadas Organícense Ustedes En colectivos O algunos Colectivos Que están trabajando Ya ahí Que son gente De confianza Háganselos Llegar Directamente No a través De ninguna Pinche Institución Del narcoestado Fallido Ni tampoco A través De ninguna Empresa O sea De estas Pinches Corporaciones Porque No tenemos La certeza Que va a llegar Y la muestra Es eso Que estábamos Comentando De allá De las Zonas Todavía De Oaxaca Y de Chiapas Que no han recibido A la fecha No han recibido Ninguna ayuda Y que cuando la ayuda Llega Estos politiqueros Hijos de puta Ya sean El presidente Municipal Su secretario O cualquier hijo De perra Que tiene ahí De gatos Este Acaparan La ayuda Que llega Y luego La utilizan Para Ahora si Hacer proselitismo Por su pinche Nido de delincuentes Llamado Partido político O por ellos mismos Para beneficio propio Proselitismo propio Entonces No lo hagan De esa manera Si quieren ayudar Insisto Hay gente Que está ahí Ustedes mejor Busquen en las redes Busquen a la gente Que está trabajando Ahí directamente En las zonas De afectación Y que hay algunos Que han abierto Centros de acopio Vayan directamente Con ellos Y ahí Si se Se puede Garantizar Que la ayuda Va a llegar Directamente A quien debe De llegar Y no se va A desviar Y no van a hacer Lo que hacen Estos hijos de puta Que ya sabemos Muy cierto Álvaro Yo tengo que Agradecerte Infinitamente La forma Que nos los explicas Como digo Tengo Tengo mucho Que contar Pero no sería De gran peso Contar lo que puedo Contar ¿Por qué? Porque Siempre es importante Alguien que está allá Que está viviendo Está viendo Todo de cerca Así es que Todos están invitados A comentar Solamente Para reforzar Lo que nos está Diciendo Álvaro Porque la verdad Es que Pasiones Latinas Está 100% De acuerdo Con lo que nos está Diciendo Álvaro Porque es así Porque lo hemos Vivido en carne propia Llevo acá 18 años En este país Toda mi niñez Fue en México Vivía el terremoto Del 85 Y sé que todo Funciona Tal y como Lo está diciendo Álvaro Recuerdo en aquel Tiempo La ayuda Supuestamente Decían Escuchamos Que había ayuda Pero en realidad Nunca llegaba Y cuando llegaba Decían Que habían donado Y un ejemplo Vamos a Pensar En aquel tiempo Era maseca Otorgaban Maseca Costaba No Voy a decir Una cifra Más o menos Costaba 20 pesos 20 pesos Costaba En la tienda Regular Un paquete De 20 kilos De maseca Pues ellos Llegaban Con la supuesta Ayuda Y decían Esto es ayuda Para ustedes Por una donación De 10 dólares Perdón De 10 pesos Lo pueden tener Cajas de agua O galones de agua Normalmente En la tienda Cuesta ejemplo 10 pesos Ustedes lo van a tener Por 5 pesos Esto es ayuda Cuando Cuando Todos los de Otros lados Donan Cuando todos Cuando mucha gente Realmente regala Y se los manda A ellos Entonces Ellos Hacen su Sacan su provecho Es por eso Que estoy muy de acuerdo También con lo que Tú dices Álvaro Que si uno Quiere ayudar Y de hecho Deberíamos todos De ayudar Pero no lo hagamos Por medio de nadie Por ejemplo Yo lo que haría Es Tengo mis familiares En México Tengo en Veracruz En Oaxaca En Guerrero ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a Voy a ponerme De acuerdo con No sé Mi madre Mis hermanas Mis primos Que realmente son De mi confianza Les voy a decir Mira tanto Esto es para que te vayas Y lo entregues A la gente Que lo necesita Pero son gente Que realmente O sea Son tu gente Que tú sabes Que confías plenamente Porque bueno Tal vez me escucho mal decir Hay veces que también Ya los primos muy lejanos O entre la misma familia No respetamos todo No somos tan No somos tan Honestos No sé Álvaro Dime tú por favor Tal vez estoy Siendo demasiado dura Con esto que digo Pero es así No 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 Definitivamente Ahora sí que Así es Desgraciadamente Tú dices Que viviste aquí Las ayudas Estos hijos de puta Hacen lucro Lucran con las ayudas De hecho Yo recuerdo Claramente Me acuerdo Cuando llegaban Las ayudas En el 85 Cuando llegaban Las ayudas Internacionales Había Malditos parásitos Políticos Como los hay ahora Y siempre han sido Unos malditos parásitos Que por ejemplo Llegaban No sé Digamos Ambulancias De primer nivel Para De donación Por ejemplo A la Cruz Roja Se las robaban Estos malditos Ya sea para sus Hospitales privados O para sus negocios Privados O para vender A hospitales privados Y no llegaba Realmente Para Para lo que Debe ser Y así lo mismo Muchísimas cosas No nada más En cuestiones De Sanitarias O sea Me refiero De medicamentos Este Equipos Incluso Equipos Llegaban Incluso Equipos De Diagnóstico No sé Tomografía Rayosex Algo Se lo chingaban También O sea Y está ahí Toda la información Desgraciadamente Así actúan Estos hijos de puta O sea Definitivamente Y Y Y como no tienen Ningún sentimiento De empatía Insisto Como son personas Inhumanas Ahora sí que Ellos no ven el dolor Ajeno Y les vale Madre Ellos Simple y sencillamente Buscan lo suyo Buscan su interés Personal o de grupo Y lo demás Les vale Madre O sea Les valemos Literalmente Madre A estos hijos De puta Que nos mal gobiernan Muy bien Álvaro Nuevamente Gracias No me canso De agradecer Y nuevamente Voy a hacer La pregunta Que hice ayer En un programa De hecho Con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Entonces La pregunta es ¿De verdad Alguien cree Que El gobierno O En este caso En algún Partido político No importa Cuál sea No me sé Todos los nombres De los partidos Políticos Sé que son un montón Pero ¿De veras Alguien cree Que ellos Sean la solución? En realidad Nunca nos han ayudado Solamente Nos engañan Nos cuentean Que Que nos están ayudando Nos hacen creer Que nos están ayudando Cuando en realidad No lo hacen La verdadera ayuda Somos nosotros Nosotros somos La verdadera fuerza Nosotros somos Que si no hacemos nada Nada va a pasar Entonces Pedí ayer Que no me respondiera Nadie Y hoy vuelvo A hacer la pregunta Pero no para que me respondan Pregúntenselo Ustedes mismos Respóndense Y actúen Porque de verdad Yo sinceramente No creo Que sea Algún Al gobierno O algún partido Político No lo creo así Y luego Entonces Ya pienso Que mi resumen Sería Ayudar Está muy bien Pero directamente Tomar en cuenta Las palabras De Álvaro Alvarrán Ayudar Pero ayudar Directamente Organizarnos nosotros Directamente Porque si no La ayuda no va a llegar No se fíen Dejen Se fíen De esas organizaciones Ya sean religiosas O partidos políticos O que aquí O gente Que ni siquiera Conocemos Veo en las redes sociales Que gente Que gente Civil Se está organizando Para hacer eventos Para recaudar Ayuda De veras La van a brindar Adelante Álvaro Por favor Si efectivamente O sea Debemos entenderlo Cualquier Cualquier Cosa Que sea Tocada Por el sistema Está podrida O sea No podemos ya Confiar en ninguna Institución Todas las instituciones En México Están podridas Incluyendo partidos Políticos Y bueno Para todos aquellos Que dudaban Incluso Que hubiera O que no existieran Instituciones Limpias Pues simple y sencillamente La estafa maestra Eso nos Ya nos dejó En claro A todos Que no existe Ninguna Chingada institución En el país Que no esté Podrida Y secuestrada Por estos hijos De puta Recuerden Que la estafa maestra Que es Simple y sencillamente Que desvío De recursos Desvío De nuestros impuestos A través A través de universidades Públicas O sea Uno podría decir ¿Cómo es posible No? Una universidad Un centro Donde se imparte Educación Ciencia Tecnología Cultura Arte Etcétera Que pueda servir O prestarse Para robarnos Nuestros impuestos Pues sí ¿Por qué? Porque todas las chingadas Instituciones Están secuestradas Por estos hijos de puta Y recordemos Aquí en México Eso no lo sabe La gente Quizá Yo se los he dicho Muchas veces La Cruz Roja Mexicana A partir de que El burro parado De Fox Se la entrega A Mario Vázquez Raña A Fue olegario A Mario No me acuerdo Quién De los dos hijos De puta De estos De los Vázquez Raña En 2001 A partir de ahí La Cruz Roja De ser lo que Era antes Ahora la Cruz Roja Es una institución Igualmente Podrida Y secuestrada Por estos hijos De puta Que nos mal gobiernan Y toda la ayuda Que llegue De manera internacional Y demás Desgraciadamente Siempre Por ejemplo En el caso De los Países hermanos No sé De Sudamérica Y demás Que envían Aviones Cargados De ayuda Y demás Desgraciadamente Lo tienen que hacer A través De qué Pues de las Putas instituciones Mexicanas O sea Que bueno Fuera que Esos aviones Llenos De toneladas De ayuda Llegaran Y directamente Llegaran Al pueblo Pero no Todo se hace Desgraciadamente A través De este pinche Narcostado fallido Ya sabemos Y ya sabemos La mayoría De esas donaciones A donde Van a parar A los bolsillos De estos hijos De puta O bien A conformar Las despensas Que van a repartir Para la farsa Electoral Del año Que entra Muy cierto Bueno Alvaro Entonces Algo más Que hay que agregar Yo sé Que tú Te tienes Que ir Yo sé Que tú Estás Muy ocupado Como todos Nosotros Y pues De verdad Muchas gracias Por estar aquí Pero quisiera saber Si hay algo más Que tú quieres agregar Yo de preguntar Seguiría preguntando Y si También Pues este Te quiero decir Que Hay Veo Un montón De Cadenas de oración Veo un montón De fotos Veo videos En las redes Sinceramente Yo mejor Me voy Como dicen Salgo corriendo Y me voy Porque Porque Nuestra gente No sé No ha querido entender O no han escuchado Que todo eso es Como ya tú lo dijiste Y sé que ya lo explicaste Pero quisiera que Que lo vuelvas a explicar A recalcar Que Todo eso es una manipulación De que nos sirve Todo eso De verdad Y algo más Yo sé que mucha de la gente Que Que me estima Y que me tienen cierto Especial cariño Y yo a ellos también Se van a ofender Pero esto no es con motivo De ofenderles Ni nada Saben que yo soy muy especial Espiritual Pero no soy religiosa Y perdón Por lo que voy a decir Pero este También Hay que cuidarnos De las organizaciones Religiosas Que hacen todo En nombre de Dios Perdón Perdón Pero lo tengo que decir Lo tenía que decir Porque es algo Que tengo aquí adentro Lo sé muy bien Que hay que cuidarnos De las organizaciones Religiosas También Que están haciendo Todo en nombre Del bien De los demás Y en realidad No es así Si hay mucha gente Buena por allí Hay muchas Hay muchas organizaciones O gente con muy buen corazón Pero hay que tener cuidado Álvaro por favor No si Definitivamente Miren si Si rezar de algo Sirviera Pues ya Con tantas oraciones Que la gente Ha hecho A lo largo de la historia Pues ya Ya tendríamos Ahora sí Que ya habiéramos Recibido Una respuesta De Diosmito O de alguien más No sé En los que crean ustedes Pero Obviamente El rezar Nos sirve Y mucho menos El centrar Nuestra fe Nuestra esperanza De solución En instituciones Como las religiosas Porque las instituciones También son Estas instituciones Religiosas También recordemos Sonidos de delincuentes Es gente Que se hace De mucho dinero Aprovechándose De la fe De los ciudadanos De la fe De los pueblos Y obviamente Pues nos manipulan Nos someten A través del miedo Y la culpa Y no nos dejan Reaccionar Nos Incluso Nos hacen ser Entes irresponsables Porque Ellos nos dictan Que tenemos que Deslindar Nuestra responsabilidad En un ser imaginario En un ser Este Vamos En un Dios Y pues obviamente No hacemos Nosotros Lo que tenemos Que hacer Todos Lo dejamos A Dios No chingadas Lo que tienes Que hacer O sea Porque No va a venir Dios A hacer Lo que tú No estás Haciendo Para tu beneficio O por tu bienestar O sea Si tú No luchas No luchas por ti Mismo Pues nadie Va a venir A luchar Por ti O sea Ni siquiera Dios Ni nada Entonces Eso creo Que debemos De entenderlo Está bien Como Y eso me encanta Que tú digas Eso Y que bueno Aclararlo Si hay que ser Espiritual Yo no soy espiritual Pero vamos La gente que es espiritual Deben estar bien Que bueno Que crean en algo Pero no crean En instituciones Podridas Como En religiones Como estas iglesias Y demás Si ustedes Realmente creen En un Dios Comuníquense Directamente Con el Para que chingan Un puto intermediario Como un cura Un sacerdote Un ministro No sepa la chinga Como le llamen En sus congregaciones O sea Para que necesitan Un intermediario Comuníquense Directamente Con él O sea Y ya si Él le responde O no Pues ya Ese es Problema de ustedes Pero vamos Para que necesitan Un intermediario O sea Hay que ser espiritual Pero más que ser espiritual Yo pienso que hay que ser Humano Hay que ser humanitario Hay que Tener empatía Hacia los demás Hay que buscar El bienestar común Y hay que ser Sobre todo Éticos Olvídense De la moral La moral Son normas Que te establece El sistema Precisamente Para decirte Cómo te debes De comportar Pero obligándote A comportarte De esa manera No La ética Te dice Tú debes De hacer el bien Y portarte bien Aunque nadie te vea Esa es la ética No Pues tenemos que ser éticos Tenemos que buscar El bienestar común Tenemos que portarnos bien Lo que consideremos Nosotros bien Obviamente No hacerle daño Al prójimo No meterse en chismes No decir mentiras No Bueno En más Para terminar Aquellos que creen En cualquier Religión O en este caso La católica Chingada madre Lleven a cabo Los diez mandamientos Y paren de mamar O sea por favor Paren de rezar A lo estúpido Porque si no cumplen Los diez mandamientos Pues simple y sencillamente Son unos pinches hipócritas Porque supuestamente Creen en un dios Y ese dios Les ha dicho Que no matarás No mentirás No robarás Y tú lo haces Sabes que eres un pinche hipócrita Entonces mejor Ni digas que eres religioso O que eres católico Porque vas a quedar peor O sea Ante la Bueno ante mí Ante mí quedarías Obviamente peor Porque si tú Dices que eres Este religioso Que eres católico Apostólico Y sobre todo romano Y no cumplen Los diez mandamientos Pues para mí Eres un pinche cínico Hipócrita Así de simple Entonces Pues definitivamente Creo que no Tenemos que dejar de rezar Y tenemos más Que empezar más a pensar Eso sí Usen su cerebro Usen su sentido común Usen la lógica elemental Con esos dos procesos mentales Ustedes van a empezar A ser un poco más asertivos Y van a evitar Que cualquier Pendejo Les vea la cara De estúpidos Pienso Sinceramente Más que pensar Estoy segura Que no lo pudiste Es explicar mejor Álvaro Agradezco nuevamente Esa explicación ¿Por qué? Porque Porque si eso Si somos Si somos Religiosos Bueno Hay que primero Irnos Y acatar Esos diez mandamientos Que Que bueno Que son bien claros Y es lo más importante Ya siendo eso Como dicen Te ganaste la gloria Si es que creen en la gloria O en lo que crean Yo sinceramente No creo en eso Digo Repito Soy muy espiritual Y cabe aclararlo Y la gente que me conoce De cerca No les voy a decir Quién son Porque saben quién soy Así es que Y eso no es lo que importa aquí Lo que importa es esto No dejarnos embaucar Y si realmente Somos religiosos Pues ahí está La explicación Ya lo dijo Álvaro Entonces De nada nos sirve Andar Haciendo Si Oraciones Nada más Ayudemos a México Ayudemos al mundo Oremos por el mundo Si Pero Se necesitan manos Se necesitan mentes Pensadoras Mentes libres Y que actúen De una vez Porque De nada nos va a servir Todos los días Hacer una publicación Oro por México Estoy con México Estamos con México Estamos unidos Unidos en qué Esa es mi pregunta Unidos en qué Entonces hay que Hay que poner manos A la obra Ya Álvaro nos explicó Y bueno Vi que también Álvaro ya Ahora sí te dejo ir Pero también vi que en tu página Publicaste algo Que no Que debido a tanta información No me fue posible Eh Eh Poner mucha atención Pero creo que estabas dando puntos Puntos claves Eh De ayuda O no sé Creo que tú sabes Hace como unas Tal vez ahorita hace cuatro o cinco horas Que hiciste esta publicación No sé si tú serías Eh Tan amable En compartirnos esa información Eh Bueno Si tú quieres Eh Yo te escucho Y ya después de eso Si gustas Nos vamos Sí Claro que sí Es lo que les comentaba yo Este Vamos Este Hace rato No O sea Esta información Me la hacen llegar Compañeros Que están ahí En las zonas de desastre Que están trabajando En sus brigadas O compañeros De la rama Que me dicen Mira aquí Hay problemas Etcétera Por favor difunde Y ya este Obviamente pues Uno La parte La parte de ver Que me toca a mí Que me corresponde hacer En este momento Es esa Porque También hay que entender Que Si son muchas las ganas De ayudar Son muchas las ganas De solidarizar Y demás Pero si tú No estás cerca De las zonas De desastre Eh Mejor no vayas O sea Porque Eh Realmente Eh Se conflictúa Todo el tráfico Se conflictúan Muchas cosas Y en lugar Así que En lugar de ayudar Estorbamos ¿No? Entonces Definitivamente Creo que no podemos Bueno Tenemos que pensar O sea Insisto Tenemos que usar la cabeza ¿No? Entonces No irnos con Con eso de Pues sí Hay que ayudar Sí ¿Qué hacemos? Y demás Pero pues Vamos Si ustedes No No este No se ponen a pensar En que por ejemplo La gente que está cercana ahí Y es el llamado Precisamente Cuando nosotros Eh Difundimos Esta Estas cuestiones De En tal lugar Se requiere esto Es para la gente Que vive cerca ahí O sea No para que tú Estés No sé En el norte de la ciudad Y te desplazas Al sur de la ciudad O viceversa ¿No? No Sino para los que están Cercas de ahí Y de hecho Pues hace Siete horas Precisamente Hemos difundido Otras cosas Pero Estos sí me Recomendaron Que Que por ejemplo En Petén y Emperadores Se necesitaban manos O sea Se necesitaba gente Que 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 Relevara A los rescatistas Que estuvieron Pues Ayer En la noche Pues Sacando escombros Insisto Tratando de recuperar Este Vidas humanas Rescatar A gente Que estaba ahí Bajo los escombros ¿No? Y también Pues las necesidades ¿No? Que Pues se necesitaban Por ejemplo Soluciones salinas Bueno Electrolitos Chocolate Tapabocas Guantes Cascos Masas Cerruchos Herramientas De corte Y comida Preparada Es lo que les comentaba Hace un momento O sea Da mucho coraje Que digas Que a poco El puto sistema Al costado No tiene No tiene No tiene masos Cerruchos Herramientas De corte Ahí Para Se supone Que ellos Ya están Preparados Se supone Que eso Es lo que nos Dicen Que se supone Que ellos Están Preparados Para esta Contingencia Es más Recuerdo Todavía En el El temblor De la semana Pasada Que no fue Tan intenso Aquí en la Ciudad de México Mancerda Pirictador Todavía Se Atrevió A abrir El hocico El hijo De puta Y dijo Que en México Ya estábamos Preparados Para esto Y que sabíamos No sé La chingada Ahorita Que pasó El terremoto Porque no salió Ni siquiera Creo que Ni ha dado La jeta El maldito No sé La mera verdad No me gusta Meter A informarme A ver Si ya Dijo Algún pinche Parásito O no Porque lo que digan Me viene Igual O sea Yo sé Que dicen Puras pinches Mentiras Pero si me acuerdo De la semana pasada Que decía Que en la Ciudad de México Hemos aprendido Y que No hubo Afectaciones Porque según El terremoto Del 85 Nos dio experiencia A ver Porque no dijo Ni más Ayer Con lo del terremoto De ayer Ahí se demostró Que es Puro pinche Mentiroso Que es igual Que todos Los políticos De todos Los pinches Nidos delincuentes Llamados Partidos políticos Son unos pinches Mentirosos Y que nada más Están para engañarnos Pero bueno Había ese punto En Petén Otro punto Lo que era La escuela Refraven Lo que les comentaba Desgraciadamente Aquí pues sí Era una escuela Que varios niños Murieron Lo comentaba La profesora Claudia También maestros Dos maestras O maestros No recuerdo el sexo Pero murieron también Porque estaban ahí En esta escuela Con los chamacos Con los niños Y pues desgraciadamente Ahí también se necesitaba En ese momento Agua y comida En la escuela Y herramientas Lo que les comentaba También lo mismo Herramientas Y material Decoración Y demás El punto 3 Era en el hospital Primero de octubre Y en Metro Lindavista Que también lo mismo Necesitaban gente Y necesitaban Algunos insumos En calzada del hueso Y división del norte Necesitaban herramientas De cortes Meriles Brocas Adrenalina Suero Insulina Oxígeno Y heparina Y en el punto 5 Decían que relevos En centro de acopio Condesa En Parque España Y el último punto Que me reportaban Era que en Abser Daniel Aredo Urgean voluntarios Precisamente para relevar A los rescatistas Y pues electrolitos Y comida preparada Y así varios otros puntos Que conforme se iban dando Las noticias Pues los íbamos Algunos los difundía Yo Algunos no Pero si definitivamente Pues esto creo que Nos da una muestra clara Que en primera Nosotros podemos Organizarnos de manera Totalmente horizontal Totalmente humanitaria No necesitamos a estos hijos De puta Que nos mal gobiernan Ya vimos que nada más Nos causan daño Y cuando se requiere Que hagan su deber Cumplan con su trabajo Pues no tienen Ni siquiera La capacidad Ni Ni la Entrenamiento Ni la voluntad Para hacerlo Los hijos de puta Entonces Que tenemos que Hacer nosotros Lo hemos dicho Lo repetimos Y hoy más que nunca Creo que Debe de quedarnos Claro A todos nosotros Que tenemos Que rescatar Nuestras instituciones Si queremos Que realmente Esto cambie Si queremos Dejar De estar Lamentándonos De estar Orando De estar Marchando Protestando Y demás Haciendo cosas Que no Que desgraciadamente No sirven para nada Tenemos que rescatar Nuestras instituciones Y los invitamos A eso A que así como Se organizaron Ahorita para las brigadas Para los acopios Y demás Organicen sus células Y el 2 de octubre Ya está próximo El 2 de octubre Podemos empezar A construir Una nueva humanidad Y a empezar A utilizar los medios De comunicación Para lo que deben de ser Educar a la gente Con programas De ética Con programas De civilidad Con programas De vamos Muchísimas cosas Que se pueden hacer Pero no la podemos Hacer ahorita Porque no tenemos El control De las instituciones Nuestras instituciones Están secuestradas Por estos hijos De puta Y pues ahorita No podemos hacer Nada de eso Entonces los invitamos A que se organicen En su comunidad Ustedes Formen su célula Rescaten su institución Establezcan su consejo Ciudadano de gobierno Y empiecen Entre ustedes Con la inteligencia Colectiva A solucionar Los problemas Que tengan ahí Eso Es a resumidas cuentas La propuesta Del golpe de estado Popular Apela a la humanidad Apela a la inteligencia Colectiva Apela a una minoría Apela No a la unidad Sino a que cada quien Haga la parte De ver que le corresponde Ahí donde vive En su zona geográfica O de influencia O sea Si tuviéramos ya Nosotros Estas células Bien conformadas A nivel nacional Y que Vamos No tuviéramos miedo De decir Aquí estamos Y demás Podríamos canalizar Nosotros la ayuda Directamente Con esas células ¿Por qué? Porque los que conformamos Las células Somos gente humana Somos gente Que estamos buscando El bienestar común Somos gente pensante Somos gente Que no somos indiferente Al dolor ajeno Y que obviamente Obviamente No No haríamos Ninguna chingadera De los que hacen Estos hijos de puta Que nos mal gobiernan Y si ya estuvieran Insisto Todas estas células Ahí se podrían Canalizar la ayuda Y ellos Yo estoy convencido Que ellos Porque somos humanos Somos gente Empáticos Somos gente Honesta Pues obviamente Si deberíamos llegar La ayuda Directamente A quien fuera necesario A quien tuviera la ansia Desgraciadamente Todavía no No se tiene eso Y que bueno De hecho lo dijimos En un principio Esto no debemos De estar No se debe de saber Vamos Quienes ya están Y quienes no Porque Pues al final de cuentas Sería darle un arma A estos hijos de puta Para Para pues Tratar De pararnos Antes del 2 de octubre Pero insisto Si queremos realmente Transformar esto Si queremos ya dejar Dejar de ser Este pues Víctimas De estos mal nacidos Pues tenemos que rescatar Nuestras instituciones Ya después veremos Que sigue Pero lo primero Lo urgente Ahora si que lo urgente Y necesario Es que el 2 de octubre Rescatemos A nivel nacional Coordinados Todos en el país Nuestras instituciones Y ya a raíz de ahí A partir de ahí Ya veremos que sigue Pero obviamente Lo que va a seguir Va a ser algo Infinitamente mejor A lo que Estamos padeciendo ahora Bueno pues Si no hay otra cosa más Estimada la vez Pues muchas gracias Y pues aquí estamos Pues Álvaro Si hay mucho Y de hecho Hay muchos comentarios Que me hubiera encantado leer Pero yo sé Que podemos tomarlos En cuentas En algún Programa Próximo De hecho Léelos rápido Claro que sí Bueno Todos Créanme por favor Mi gente linda Que todo está interesante Pero voy a seleccionar De hecho He seleccionado aquí Por ejemplo Uno de la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Dice Dice Y las donaciones A ver Ya me perdí A ver Dice Hace unos años Se descubrieron Bodegas del gobierno Llenas hasta el tope Con productos caducados Que fueron donados Para ayudar a las víctimas Del 85 Y el puto gobierno Nunca las dio Bueno Ahí está Solamente Solamente Una Una pequeña muestra Y luego por acá Dice También Dice He visto He visto pueblo He visto algunos artistas Pero Ni al pinche gobierno Ni al puto clero Ayudando con algo más Que fotos Videos Y rezos Y A ver Dice por allí J. Antonio Mendoza Dice A ver Donde está su virgencita En estos momentos Ches mochos De porquería Excelente comentario Dice Compositor Adolfo Guevara Camargo Dice Si van a donar Que no sea a través Del DIF O de ninguna dependencia De gobierno Esas ratas Hacen negocio Hasta con Nuestro dolor Y necesidad Muy cierto Dice J. Antonio Mendoza Las oraciones No le quitan el hambre A la gente Muy cierto Bueno Dice También Compositor Adolfo Guevara Camargo No puedo escuchar el programa Pero si doy mis opiniones Cuando se presente Algunos de los parásitos Del gobierno Córranlo a patadas Como a Osorio Chong Solo van a hacer show A burlarse de la gente De todos modos No sirven para nada Así que a la chingada Con ellos Ya estamos hasta la Madre de sus simulaciones Dice Si las oraciones Funcionaran Ya el Papa Mandó muchas Pero eso sí El dinero de Dios Es sagrado No se toca Ay 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 Eso me encantó También Sabes que Álvaro Yo pienso que Si mañana es posible Estar con nosotros Como siempre Como todos los jueves Por la mañana Bueno pues Vamos a tomar en cuenta Esos comentarios Y vamos a hablar Más acerca de eso Porque sí Mira en realidad México Tú lo sabes Todos lo sabemos Es un país Tan rico Tan rico Y nuestra gente Es tan fuerte Tan trabajadora Que si nosotros Sin el gobierno Podemos salir adelante Nosotros No necesitamos de ello Nosotros tenemos dinero Lo que pasa Es que el dinero Está en manos De tú ya sabes quién Pero en realidad Si las organizaciones Religiosas Si se vendiera Los bienes Que tiene el gobierno Que por cierto Son muchos ¿Qué? ¿No crees Que se podría reconstruir México en un dos por tres Y aparte Darle de comer A tanta gente Que está ahorita Con hambre De hecho Leí una publicación De mi gran amigo El compositor Adolfo Guevara Camargo Hace rato Donde él proponía Vender el avión Presidencial Oye Eso está excelente Pues ya Ya nos vamos Álvaro Pero tú sabes Hay mucho que decir Claro que sí Sí mañana Este mañana Podemos abundar En estos comentarios Y abundar En lo que estamos diciendo Y darmos información Bueno pues no nos queda Bueno pues no nos queda otra Rescatemos lo que nos Pertenece Este 2 de octubre Y yo les aseguro Que vamos a construir Que vamos a construir Una nueva humanidad Ya no Un nuevo país Una nueva humanidad Totalmente Bueno pues muchas gracias Además Elizabeth Gracias a todos los que compartieron Difundieron Y nos escucharon Y pues mañana Mañana estamos aquí Claro que sí Bueno gracias Álvaro Que tengas excelente tarde Por allá Igualmente para ti Y todos tus seres queridos Gracias Claro que sí Un fuerte abrazo Para ti Y todos mis hermanos Mexicanos por allá Fuerza Bueno Eso fue todo Mi gente linda Con el ingeniero biomédico Álvaro Albarrán Ya Él ya se fue Ya se fue del micrófono De aquí De Pasiones Latinas Radio TV Pero se va Yo estoy segura A seguir con sus ocupaciones Personales Y también A seguir colaborando Con nuestro país A seguir haciendo su Parte de deber Que le corresponde Y yo Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Aquí estoy Parece que estoy Sin hacer nada Así pareciera Estoy callada Pero estoy callada Porque necesito Necesitamos ver En Pasiones Latinas Radio TV Qué es exactamente Lo que tenemos que hablar Qué es lo que tenemos que decir Tenemos que informarnos bien Porque no queremos Ni vamos a malinformar A nuestra gente Lo que queremos es Aprender Educarnos todos E ir de la mano juntos Siempre También quiero agradecer Muy especialmente A mi amado Jorge Aguilar Por proponer Hablar con el ingeniero Biomédico Álvaro Albarrán Bueno Él sugería Que Álvaro está allá Y que Álvaro es una persona Muy preparada Además una persona Muy humana Con quien podíamos Obtener información Y ya la tuvimos Así es que Gracias Álvaro Por aceptar Gracias a los que estuvieron Por www.pasioneslatinasradiotv.com En Tumín Y también acá en Facebook En este momento Los dejo Los dejo con un hermoso tema Que es para reflexionar Se llama Vuela alto Saludos Compositor Adolfo Guevara Camargo Es su inspiración Y la voz de cantautor Jorge Aguilar Muchas gracias Vuela alto Llega lejos Nadie puede cortar tu vuelo Despegar los pies del suelo No es una locura Es un acto de valor En este mundo Con sus prejuicios Que nos encadena A principicios Pero ten el valor Y ser libre Porque la vida Nos puede cambiar En un segundo No dependas de las cadenas Que nos impone el sistema Comprende que solo se vive Una vez No te enganches en el ayer Y sueña con tocar el sol Todo es posible con amor Y tan solo vive Vuela alto y mañana Cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento Y descansarás Mamá